Un encuentro muy lindo de confraternización con diferentes delegaciones departamentales, animándonos mutuamente en la tarea que hacemos y a la vez también nosotros formándonos para ir enriquecidos en nuestras diócesis y cooperar con lo que podamos. En este encuentro ahora estamos viendo cómo es el recorrido de estos nuevos textos que se nos han presentado en esta formación de evangelización, de dar a conocer la buena noticia. Y cuánto más ahora que la iglesia necesita con estos nuevos cambios, cuando la familia necesita más de valores, necesita más del anuncio y es por eso que creo que tenemos que trabajar en familia, niños, jóvenes y adultos. Una satisfacción también poder compartir con las otras jurisdicciones y sobre todo esta experiencia de este itinerario formativo en clave catecumenal en servicio de los jóvenes, los niños y de los adultos. Que siempre este proceso sea para acercarnos, enriquecer nuestra vida espiritual. A nivel de escuelas de catequistas, venimos formando en diferentes lugares, de las diferentes parroquias, las diferentes vicarías y en estos dos últimos años, sobre todo llegando a las provincias con lo que es la formación de catequistas y sobre todo dándoles recursos didácticos para que, y la formación en cuanto a la doctrina, para que ellos puedan utilizar mejor estos textos de la Conferencia Episcopal Boliviana. El trabajo que se está haciendo en cuanto a la catequesis, estamos ahora en plena etapa de la preparación. Se ha iniciado el mes de marzo en todas nuestras parroquias y bueno, se culminará ya este fin de noviembre. Hemos asumido la mayoría de las parroquias con alegría el nuevo sistema de catequesis con un sentido catecumenal para poder transmitir a los muchachos, a los jóvenes y a los adultos que no se prepara uno para recibir la primera comunión o la confirmación, sino para formarse como cristiano. En este encuentro pues de este año estamos nutriéndonos con el nuevo itinerario de adultos, que es un área que en nuestra arquidiócesis no cuenta con un libro oficial y que creemos que va a ser muy bien recibido porque nos ayuda y nos motiva en un área que realmente estábamos necesitando consolidar una mayor formación, consolidar un estándar más apropiado que nos ayude a hacer que tantos adultos que se acercan a la iglesia, que se acercan a la fe, puedan conocerla de verdad, experimentarla. ¡Gracias! ¡Gracias!